Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Nofcock y bienvenidos a un vídeo más de cómo mejorar en el Clash of Clans. Vamos a seguir con el subapartado de cómo hacer farming, estamos en el segundo episodio. Hoy vamos a tratar un poco el tema de cómo hacer farming el ejército. La parte más difícil, bueno, en el episodio anterior subí las divisiones, en el siguiente episodio seguramente suba el horario. A lo mejor digo más episodios al horario porque es bastante complicado y creo que lo entendáis bien. Y es hacerme caso que parece fácil, pero no, porque hay unas horas en las que se ataca mejor y peor y quiero que veáis cuáles son. Entonces, antes de nada deciros que el ejército para hacer farming depende mucho del de ayuntamiento que estemos y podemos coger recursos o no. Evidentemente, cuanto mayor townhill tengamos, cuanto mayor ayuntamiento tengamos, peor para hacer farming. Yo soy ayuntamiento 9, no me da muy bien hacer farming, pero bueno, aún así consigo hacer buenos ataques como 180.000, en torno a los 200.000. Hay algunos ataques que se me dan genial y me hago 300.000 de oro. Y así pues consigo, hago muchísimos ataques como estáis viendo. Hice unos 8 ataques en la última hora, unos 9 y 10 ataques y voy consiguiéndolo para poder subir las defensas porque al tener 5 constructores, pues la verdad que la cosa de mi aldea va bastante rápido y necesito tener recursos, recursos y recursos para poder subir las cosas, ¿no? Por tanto, vamos a lo que vamos. Veis aquí que soy townhill 9 por una razón. Soy townhill 9 siempre he hecho de las investigaciones, ¿no? Porque me dan reina arquera y por las investigaciones. Ya hablaré más de ello, pero lo que estáis viendo aquí y que hago en mis campamentos son arqueras. Las arqueras son las mejores tropas para hacer farming. A niveles bajos, yo no digo que no, que también yo lo he usado antes, el bárbaro es una buena opción. Yo lo tengo nivel 5 bajito porque no lo uso mucho, pero el bárbaro cuesta bastante menos que el arquera de elixir y un poquito menos de tiempo en crearse. Los bárbaros, digamos que hasta townhill 5 o 6, cuando no hay murallas, cuando no hay murallas o cuando las murallas son fáciles o eso, hacer 200 ejércitos de bárbaros es más rentable que hacer un ejército solo de arqueras. Bien por el coste, bien por el tiempo, pues bárbaros es fácil. Ojo, cuando ya a partir de townhill 7, cuando a partir de ayuntamiento 7, cuando las murallas se van desarrollando y los bárbaros ya no pueden entrar y necesitamos rompemuros para entrar o gigantes, ahí ya necesitamos una combinación de ejército. Y es cierto que para hacer farming a lo mejor sería bien hacer una especie de combinación de ejército, pero lo que estoy buscando yo es gastar lo menos posible y tardar lo menos posible. Y eso, la única combinación que se consigue así chicos es haciendo arqueras. Es atacar solo con arqueras. Ojo, que hay que saber hacer farming con arqueras para que no perder trofeos cuando atacamos, ¿no? Intentar hacer siempre el 50% o no intentar hacer el 50%. Entonces, ahora mismo se acaban de quedar mis 220 arqueras, son nivel 6, son bastante chetillas. Y os voy a explicar cómo hago yo farming, cómo uso las arqueras. Por tanto, las arqueras es la mejor tropa para mí. A niveles de townhill bajitos, pues empezar a subir los bárbaros pronto. Pero cuando a partir de nivel 7 empecemos a subir las arqueras en cuanto podamos. La primera tropa que intento subir nada más paso de ayuntamiento y mejor el laboratorio, pum, es las arqueras. Y después ya las tropas, ¿por qué? Porque gracias a las arqueras he conseguido muchísimo, muchísimo recursos para poder seguir con mis defensas y mis investigaciones y todo lo posible, ¿no? La verdad que yo no tengo las minas bajísimas y como soy muy activo, pues hago muchos ataques y dos ataques me compensan más que tener todas las minas más altas. Entonces, ocurre un problema también, que tener las arqueras muy altas, como las tengo yo en el 6, puede conllevar demasiado coste. A lo mejor, si no me equivoco, estas arqueras al nivel 6 son 200 por arquera. Sería pues que el ejército 200 o 250, la verdad que no me acuerdo muy bien, creo que son 250, una cosa así. Bueno, sería un coste aproximado de 60.000 de elixir. Mientras que unas arqueras al 5, a lo mejor serían 40.000 de elixir, que son 20.000 de elixir, que se nota la diferencia. Y en daño tampoco os creéis que se nota mucho. Ojo, yo lo noto, a mí me da igual perder elixir porque a las alturas de este juego, a las alturas que tengo en Clash of Clans, el elixir me importa menos porque lo voy a usar ya muy poco. Lo voy a usar para los campamentos al último nivel, para los cuarteles y para las investigaciones. Lo que más me urge ahora es oro, por tanto me da igual perder elixir. Bueno, mirad que aldeita tan rica me acaba de salir mientras estaba dándole, porque estoy en oro 2, recordad que es una buena división. Y bueno, sí, está un heal 9, madre mía, le voy a reventar todo. Hay elixir, hay almacenes escondidos, que digan almacenes, minas escondidas. Voy a intentar sacarle todo. Por tanto, las minas escondidas van a ser para los héroes. Voy a intentar distribuir las cosas para hacer el 50% y no perder. Tiro más arqueras por la parte de las minas que por otra parte. Intento tirar también arqueras por las zonas de los teclas y las torres de magos, que no tienen muchas alpicaduras la verdad. Voy a intentar destruirlo cuanto antes, para que no me hagan mucha pupa las arqueras si no me destruyan muchas. De momento he gastado 70 y la verdad que voy pillando bastante, ahí estoy este morterito de aquí. Voy distribuyéndolas de manera uniforme, 1, 2, 3, 4, 5 más o menos, por cada parte, 5 arqueritas, 6 arqueritas. Y esta es la manera en la que yo hago farming, que yo creo que es un poco la técnica general. Pero claro, es más complicado hacerlas en las zonas interiores donde hay minas. Ahora cuando lleguemos, pues los diré. Empezar un poquito por aquí por la izquierda también. Vaya farming más rico, más rico que me ha salido hace mucho que no me salía uno tan interesante. Y lo voy a apelar al hombre este. Lo voy a dejar en los huesecillos, a ver. Vale, creo que tengo ya todo prácticamente hecho, me falta una mina del centro. Y la verdad que las alqueras así es para que veáis. A mí me compensa pasarlas de 5 a 6 porque la verdad que funden muchísimo. Y nada, pues la verdad, tengo esta mina que está oculta aquí. Que creo que la voy a reventar con el... Con la reina. Y el rey voy a usarlo para reventar esta de aquí, la del Ishir. Me da igual perder el rey una hora, la verdad es lo de menos. Podría haber tirado alqueras, pero como estaba, pues... Ah, que leches. Voy a tirar alqueras, tiro alqueras. Y terminamos cuanto antes. Tiro alqueras, tiro a la reina por aquí. Ahora mismo, pues las alqueras se están recibiendo... Las alqueras se están aguantando la salpicadura del cañón. El rey, pues voy a activar el poder para que... Ya sabéis que si activó el poder, se recupera... Se recupera mucho antes. Porque se le recupera la vida. Y voy a cancelar ahora mismo el ataque porque ya me he llevado todo. Madre mía, 317.000 de oro, 280.000 de elixir. Vaya botinazo que me acabo de marcar. El knife. Vaya... Esto sí que es farming del bueno, eh. Así da gusto hacer farming. Vaya ahorita. Me la voy a apuntar. Son más o menos las 6 de la tarde. Así que me voy a apuntar este... Este farming va a seguir haciendo arqueras. Porque yo mientras... Más o menos lo que tarda. Pues mira, sí, costaba 300 cada arquera. Si hacemos la cuenta, 300 por 200 tropas de campamento. En mi caso por 220. Serían... Pues 300 por 200 son 60.000. Son 66.000 por 220, ¿verdad? 66.000 de elixir oscuro. Y como cuestan 250 al nivel anterior, pues serían 50 menos delixir oscuro. Que serían unos 20.000 menos. Bueno. El caso es que se nota del nivel 5 a 6. No se nota mucho el daño. Pero es que yo prefiero perder 20.000 de elixir. Que no lo uso mucho. A ganar más oro. Que la verdad que ha sido brutal este farming. Pues así más o menos es como uso yo el ejército para hacer farming. Uso arqueras. Siempre arqueras. Niveles bajos. Pues es recomendable también usar bárbaros. Ataques mixtos para hacer farming. Se tarda más en hacer. Y a mí yo lo que quiero es... En cuanto pueda atacar. Recordar que más o menos cada arquera tarda... Tarda 25 segundos de entrenamiento. Tenemos en 4... En... 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 Un minuto hacemos... Algo menos de 3 arqueras. 2 arqueras y algo. 25 segundos. Son 50 segundos. Bueno. Más o menos... Veis aquí que el ejército que ocupa son 50. Y tarda 20 minutos. Así que por 200... 200 arqueras en 20 minutos. Está muy bien. Cada 20 minutos haría un ataque. Cada 20 minutos podría hacer farming. De otra manera con un ejército diferente... Pues a lo mejor no podría. Por eso es importante tener las arqueras altas Y saber hacer un farming para no perder trofeos Eso lo explicaré más adelante Simplemente quería que veis un poco el tema del ejército Para hacer farming, la verdad que me ha salido un gran ataque De farming, hace mucho que no me salía una cosa así Hace un par de días Espero que hayáis disfrutado la explicación Y nada, pues así ya tenemos visto el tema De divisiones y el tema de farming, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente chicos, un saludo y hasta otra